¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Qué bueno que continúe con nosotros a través de Acción 10 en la mañana. Un tema muy interesante para aquellas personas que en estos momentos están sintonizándonos y que en algún momento han pasado por alguna situación de homofobia. ¿A qué se le llama homofobia? Porque si usted está en una situación similar, ya sea en las familias, en el colegio, en su centro de trabajo, la misma sociedad, le vamos a decir a ustedes también cómo mejorar esta situación. Vamos a hablar también de un caso de un jovencito que pasó una mala situación en una discoteca de nuestro país donde él asegura haberse sentido también discriminado por alguna situación que también explicó, ¿verdad?, a los representantes o a las autoridades de este local. Sin embargo, no se le dio el derecho a defenderse. Vamos a estar hablando entonces en esta mañana con Giovanni Lau y Debon Prado e Ignacio López que nos vienen a hablar de este tema y sobre todo todas aquellas acciones que ellos están realizando también como la diversidad sexual, que es muy importante. Buenos días, muchachos. Bueno, buenos días a todos los televidentes que nos están sintonizando ahorita. Pues yo soy Debon Prado y pues les quería comentar primeramente que gracias por brindarme este espacio en este programa, ¿verdad? Muy buenísimo que mi mamá lo ve, ¿verdad? Le mando un saludo a mi mamá, a mi mamá. Bueno, este, y pues, este, ¿qué te puedo decir? Este, sufrí discriminación en un local muy popular y ¿qué te puedo decir? Que yo pensaba que era como que, o sea, la gente lo pone como que fuera ala. Entonces, vos sabes que un lugar que se está haciendo popular tan rápido, te dan ganas de irlo a conocer con tu amigo. Entonces, digamos de que fuimos y pues ahí fue donde, pues, por desdicha tuvimos ese problema súper fuerte. ¿Cuál fue el incidente en sí? Pues mira, este, vos sabes, ¿no? Que estás ahí con tu amigo en la fiesta, estás tomando aquí, pero entonces, cuando uno se pasa de copas, entonces, digamos, un amigo mío, un primo, este, lo que pasó fue de que él se sentía súper mal, súper mareado y estaba a punto de vomitarnos la mesa. Entonces, sí, o sea, súper heavy. Entonces, en lo que yo veo eso, yo lo mando al baño. Entonces, él fue al baño súper rápido y un amigo mío va detrás de él. En lo que él entra al baño de caballero, él se arrodilla y empieza a vomitar. Entonces, mi amigo, bueno, mi otro amigo, para que él no pasara la vergüenza, pues, de que la otra gente lo viera, porque vos sabes que eso es súper chornoso y uno como amigo, pues, no quiere que vean, pues, a tu amigo así. Entonces, él se mete al baño con él y cierra para que nadie lo vea. En menos de cinco segundos, tal vez, tres, llegan los de seguridad, golpean súper fuerte y los sacan a los dos así. Bueno, qué suerte, pues, que mi amigo, que por cierto es primo mío, no se puso, digamos, a vomitar así, pues, ya como que, o sea, es como que se pudo controlar. Pero yo estaba, digamos, en una mesa con otras personas. O sea, lo sacaron del baño donde pretendía tu primo vomitar, no lo dejaron, vomitó. Vómitó. Mi amigo lo pudo cubrir lo más que pudo, entonces lo sacan. Entonces, yo estaba en la mesa, que estábamos, por eso, con un grupo de amigos míos que yo les presenté, o sea, éramos un grupo grande. Entonces, en ese momento, yo veo que pasan como diez minutos y ni mi primo ni mi amigo regresan. Entonces, yo digo, qué raro esto, o sea, o pues digo yo, ¿será que estarán haciendo fila o algo así? Porque por lo general se da, o sea, cuando... Sí, sí, todos los lugares, toda la discoteca y lugares. Estaba súper lleno para que... Sí. El ambiente, pues, estaba bueno, pero ya nos sentíamos como que vigilados. Ok. Desde que llegamos ya nos sentíamos todos raros, pues, ¿sabes? Como que, obviamente, pero, o sea, yo lo entiendo por mí, pues, porque soy una persona súper llamativa. Sí. En el aspecto de cabello y todo, pero ellos, pues, para qué son muy varoniles. Sí. Entonces, pero bueno, entonces, en lo que yo voy por ellos, digamos, al baño, el de seguridad a mí me toma fuerte del brazo. Sí. Súper fuerte, o sea, ni siquiera fue como que acompáñame, no, me toma súper fuerte, los jala a ellos y dicen para afuera, así, mira, como perro, como que fuéramos perros, así, para afuera, para afuera, para afuera. No les dio ninguna explicación. No, exactamente. No nos dieron ninguna explicación, no nos dieron ninguna explicación ni a mí ni a ellos y, de hecho, yo estaba bien y yo pregunté, ¿por qué no está sacando? Y él no me dijo a mí absolutamente nada. Era una discoteca de todos, ¿verdad? De la diversidad sexual, heterosexual. No, 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 era, bueno, era una discoteca no exclusivamente para el público LGBTI, pues. Era, digamos, para público en general. Pero de todo, pues, en general. Ok, excelente. Y no había nada ahí que diga, se le restringe el acceso a personas de la diversidad sexual. Claro, claro, y tampoco habría por qué, ¿me entiendes? Porque es un derecho que yo tengo, que todos tenemos, irnos a recrear. No, pero por lo menos para que ellos se puedan defender, decir, nosotros pusimos tal letrero y no había ni eso. Bueno, pero sí, o sea, no había. Entonces, después, yo me voy a la otra puerta, porque habían dos entradas, entonces, y yo pido hablar con el gerente para exponer mi caso. Entonces, en lo que yo pido hablar con el gerente, lo que pasa es de que el portero ese se burla, o sea, súper burlesco, le hace, para que me corran, jala, me hace, o sea, o sea, ni siquiera fue un, no puedo, porque estoy ocupado, no, fue un directamente jala. Entonces, yo, o sea, en ese momento yo me quedo en shock, mira, no sabía si gritar, si llorar, obviamente. ¿Y tus otros amigos están adentro de la discoteca todavía? No, ellos ya estaban fuera conmigo. También salieron. Ellos me están, vámonos, vámonos, ya vámonos, no importa, vámonos, pero yo sí me sentí mal, o sea, sí me sentí mal, no porque me sacaran de local a el lugar que era. ¿Otras personas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿No hubo nadie que lo consagrara? O sea, de hecho sí. Ok. Sí se dieron cuenta, de hecho todo el mundo creo que vio eso. Sí. Mis amigos de adentro intentaron hablar para que nos, digamos, volvieran a permitir el ingreso, pero no, no llegaron a nada. Yo le escribí al local vía Facebook. Sí. Y la excusa que ellos pusieron es la excusa que casi todos los locales ponen, date cuenta que casi todos los casos de homofobia que pasan en discoteca, bares, restaurantes o establecimientos que no son exclusivamente para el público LGBTI, dicen de que es porque van a los baños a hacer actos inmorales. O sea, esa fue su respuesta. Oh, pero a ustedes no se les puede señalar de esto porque incluso estaban ustedes con su vestimenta, no hubo ninguna situación porque a veces hay elementos, hay situaciones que pueden predisponer, ¿verdad? Que, digamos, que pueden haber, digamos, este, cosas, digamos, como te explico, este, ellos pueden interpretar, pues, por como te ven, pero no, todo, o sea, todo estaba normal, o sea, fue algo, digamos, fue, digamos, su forma de justificar la homofobia. Ok. Y yo creo que ya nos querían sacar desde hace rato, entonces, digamos, fue, yo pienso, pues, de que fue como que de aquí nos agarramos, se van para afuera. ¿Es la primera vez que vos pasaste por una situación similar? Mira, yo la verdad tengo amigos transgénero, o sea, que son, sí sabes, no, transgénero, o sea, finito, entonces, este, entonces, tengo muchas amigas trans con las que yo he ido a muchos locales. Sí. En algunos, si he tenido problemas, yo he tenido que hablar, pues, han accedido para, solamente que se les restringe el uso del baño de mujeres. Ok. Vos sabes, para una mujer transgénero es súper incómodo, tanto como para ella, como para el hombre. Sí. Que una trans entra al baño de hombre, luciendo como mujer. ¿Tanto así? Tanto así. Porque dicen que se quejan, pero es mentira. Ok. Porque yo he estado en muchos lugares, como te dije, donde, al contrario, las tratan súper bien. De hecho, yo, yo he ido, digamos, o sea, tengo tres locales de preferencia. Donde nos tratan súper bien, incluso yo entro al baño de las niñas, pues, este, y pues. Y no hay ningún problema. No hay ningún problema. De hecho, qué lindo tu pelo, cómo te maquillas, bla, bla, bla. O sea, súper, o sea, para, o sea, siento, pues, que como que ya la población como que está, este, como que abriendo más su mente. Creo que lo del problema son los, no tanto los dueños del local, pues, pero sigamos, los que trabajan ahí creo que no brindan un servicio como se espera. Bueno, tenemos mensajes, Xochitl, por ahí también, entre las personas y los invitados que tenemos en esta mañana. Me gustaría conocer tu opinión sobre lo que el muchacho ya nos contó ampliamente, de la situación que les pasó. Sí, bien. Hay que empezar... Escuchamos el testimonio de él, ¿verdad? Que era lo primero que teníamos que presentar. Sí, precisamente hemos venido hoy a exhibir este problema, a compartirlo con el público en general, porque es casi cotidiano. Es tal nivel de frecuencia que sucede el acto de discriminación en los lugares de entretenimiento públicos o privados, que es el noveno punto dentro de la agenda de principales demandas que tiene la comunidad LGBTI. Es así de frecuente a nivel nacional. Este, hay que recordar que la recreación también es un derecho humano fundamental. ¿Por qué? Porque aporta, digamos, por medio de la diversión, alegría, relajamiento, aumenta el optimismo, la productividad de las personas. Es a ese nivel de importante, ¿verdad?, reconocer. La recreación en general es todo acto que nosotros elegimos realizar de manera libre, que realizamos de manera voluntaria y que nos ayuda al crecimiento y desarrollo personal. ¿Considera que hubo discriminación en ese caso? Efectivamente. Es decir, el mínimo común es que hay prejuicio y tiende ese prejuicio a crear exclusión. No se puede argumentar ningún negocio, ningún centro de entretenimiento, ni público ni privado, sobre que exista un reglamento ni de vestimenta ni de ningún tipo de reglamento de preferencia, porque nunca va a estar un reglamento sobre una ley de carácter nacional. El Código Penal, en su artículo 36, menciona que no puede haber actos de discriminación por orientación sexual. Y se basa fundamentalmente, como ya lo explicó Devon, en el caso de que, desde el inicio, como te miran, se crea un prejuicio, ¿verdad?, con el pelo pintado o con vestimenta femenina o que no corresponde al género socialmente establecido. En ese sentido, se espera que te conduzcas de cierta manera, pero eso no se aplica a las personas que tienen una identidad de género diferente a la heterosexual. Entonces, es ahí donde surgen estos conflictos. Obviamente, tal vez en lo que no coincido con Devon, es que los dueños no siempre tienen esa posición, pero sí es su responsabilidad y es su establecimiento, y con esa conducta, tanto el propietario o la propietaria como sus empleados están violando la ley. Tenemos a alguien que desea participar en la línea telefónica. ¿Aló, buenos días? ¿Aló? 2222-7808, nuestra línea telefónica disponible para los comentarios, la opinión de nuestros amigos televidentes. ¿Tenemos la llamada? ¿Aló? Bueno, se cayó la llamada. En ese sentido, es preocupante. No tenemos, digámoslo así, todo derecho humano tiene un principio, que es la justicia civilidad. Es decir, que tienen que crearse mecanismos en el ámbito nacional y en el sistema jurídico que le permita a la persona afectada, que ha sido violentada en su derecho, poder recurrir para presentar una queja, una denuncia ante esta violación. Y en nuestro caso, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, en este caso, no tenemos más que recurrir que a los gerentes de los establecimientos. Por eso, desde acá, no solamente demandamos al Estado campañas que ayuden a sensibilizar sobre nuestras necesidades, porque nosotros tenemos derecho, cuando hacemos ejercicio del derecho a recrearnos, de recrearnos también, o hacerlo de acuerdo a nuestra propia orientación, de acuerdo a nuestra propia identidad. Ese es parte del otro derecho fundamental que se viola en estos casos, como es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Así es, excelente. ¿Por ahí tenemos mensajes? Sí, hay algunos mensajes que están solidarizándose con los muchachos, otros que no, que siempre encontramos aquí, que en la Biblia no aparece nada de lo gay, encontramos siempre una oposición, una intolerancia de algunos amigos y amigas televidentes. Dice, los guardas de seguridad de Plaza Inter son iguales de discriminatorios. Un transexual no puede entrar ni a los baños de hombres porque no es hombre, y peor al de mujeres que se orine, entonces, ¿dónde está? Porque yo soy mujer y no me gustaría encontrarme con alguien así en un baño de mujeres. Entonces, ¿qué sería? ¿Hacer un baño especial para ustedes? Es que tampoco esa es la solución. En los países que han estado tomando decisiones sobre este tipo de asunto, lo que encontramos es que, por ejemplo, en nuestros hogares, ocupamos un solo baño y ahí vamos todos y todas. Lo que pasa es que por la cantidad de... Pero son privados, no compartidos. Lo que pasa es que en estos lugares hay baños compartidos, ahí entra todo el mundo, el mismo baño. Pero cuando uno va al baño de su casa, va solo. Claro, pero precisamente en eso reside la diferencia, pero igual dentro del baño se pueden establecer ámbitos privados, y que es ahí en el caso donde estábamos hablando de Ebon, ¿verdad? Que era en un espacio privado dentro del baño que va la persona, y hay otro caso de Roberto, un muchacho gay en un también bar muy famoso, actualmente de moda, y él simplemente quería entrar a orinar en el cubículo y no lo dejaron. Entonces, la burla fue que sos gay, que sos esto, que sos lo otro, y hasta el gerente se metió a sacarlos a la fuerza. Tenemos una llamadita, permítanos un momento. Bueno, tía, adelante, ¿le escuchamos? Tenemos una llamadita. Aló, utilice la bocina del teléfono, por favor. Cuando nos marquen, utilice la bocina del teléfono y nos comunicamos mejor y más rápido. Adelante, ¿le escuchamos? Aló. Ok, buenos días. Solo voy a hacer una pregunta a los muchachos. No se pegue mucho, no se pegue mucho. No le entendemos bien. O hembras. ¿Cuál es la pregunta? No, está mala la comunicación. Aló. ¿Se sienten varones o hembras? Ok, muchas gracias. No le entendí la pregunta. ¿Que si son varón o si son hembras? ¿Que si se sienten hombres o hembras? Sí. Bueno, tenemos aquí a Giovanni, que es psicólogo, que tal vez nos puede profundizar en eso, pero hay que respetar la identidad de la persona. Si la persona asume su identidad de género femenina, hay que respetarle en ese sentido, porque es parte del ejercicio de su libre expresión de su identidad. Es un derecho humano. Y así, de esa forma, hay que tratarle y dejarle cubrir todos sus requerimientos en ese sentido. Giovanni Lau, pues como psicólogo también ha llevado varios casos, ¿verdad? Ha atendido varios casos. Esto no es el único. Lo que pasa es que no siempre se denuncia, o no siempre se llega a feliz término esa denuncia, o a veces no se recepciona esa denuncia. Quizás nos abordás en cuanto al tema, Giovanni. Bienvenido también. Bien, muchas gracias por el espacio. Efectivamente no existe una cultura de denuncia en relación a nada, o sea, ni si es robo, asesinato, cualquier tipo de cosa. Difícilmente las personas tienen esa cultura de denunciar. Y en lo que respecta a la violación de los derechos humanos de las personas LGBTI, es todavía un poco más delicado, porque puede ser que tengamos a personas que no están asumidas consigo mismas, mucho menos que estén asumidas con la sociedad, con su familia, en su centro de trabajo, entonces difícilmente van a acudir a la denuncia. Sí. En cuanto a lo que pasó en el establecimiento de recreación, por ahí una vez alguien mencionó, me comentó, pero es que ellos no tienen derecho a prohibir, digamos, a reservarse el derecho de admisión. Y la respuesta a ese comentario es que ninguna política institucional puede pasar por encima de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Sí. Ninguna. Entonces, reservarse el derecho de admisión por asuntos de raza, sexo, género, identidad y expresión de, este, es discriminación. Ya sea que venga de parte de los trabajadores o ya sea que venga de parte de los propietarios. Ahora, en relación a que si son hembra o macho, esa pregunta, la verdad es que... Es de un homofóbico, podría decirse. Proviene de un sistema de creencias, que por lo general es donde está la raíz de las manifestaciones de discriminación y de violencia. Un sistema de creencias heteropatriarcalista, heredado desde hace muchísimos años, en donde tenemos un enfoque completamente binario de la sexualidad. Es una llamada. Vamos a escuchar rápidamente la llamada, si no se nos cae la comunicación. ¿Aló, buenos días? Aló, buenos días. Hola, le escuchamos. Yo soy gay. Yo tengo mi pareja actualmente y ella y yo salimos al cine a tomar café, a la discoteca. Y nunca nos ha pasado, ¿verdad?, una cosa así de que rechazo. Porque yo creo que influye mucho la forma en cómo se expresan, porque hay varios que muchos se propasan. ¿Ya? ¿Se propasan cómo? ¿Que expresan su relación o actos obscenos? ¿Cómo es la cosa? Sí, exactamente, actos obscenos. Hay unos que se ponen casi a hacer cosas que se propasan, pues. Ya. Bueno, respetamos entonces tu opinión. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Sí. El hecho de que hayan algunos casos en donde haya aceptación y demás no significa que la discriminación, el rechazo y la violencia contra las personas LGBTI no sea una realidad. No un caso hay registrado por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil donde se han recepcionado este tipo de denuncias y otro tipo de denuncias. Ahora bien, se mencionó el caso de un espacio de recreación nocturno, pero también hay otros espacios como los parques, cualquier parque público. Si vas a un parque público vas a encontrar a parejas heterosexuales caminando agarrados de la mano, besándose tal vez, pero difícilmente vas a encontrar a una pareja de novios homosexuales o lésbica o transgénera que tenga esa misma libertad, que se dé el permiso de hacer eso. Y la pregunta es por qué. Hay todo un sistema y hay todo un espectro psicosocial que gira en torno a la problemática de la discriminación. Ahora se ve más frecuente, sí. Yo creo que antes no se miraba tanto ahora. Pero es porque ha habido un proceso de empoderamiento, ¿verdad? Que no solamente tiene un epicentro nacional, sino a nivel internacional. Hay cada vez mayor acceso a la información y mayor apropiación de los derechos. Pero también hay que decirlo, que en este caso la discriminación influye más por aspectos culturales, porque no existe en este país una sola ley que prohíba la expresión de afecto de dos personas o de una pareja compuesta por dos personas del mismo sexo, por ejemplo. No existe, no está legislado. Y sin embargo es la presión social con sus creencias, con sus prejuicios, que hace esa exclusión tácita y cotidiana en todos los ámbitos. Igual se critica, por ejemplo, una pareja de novios heterosexuales o una pareja de esposos y todos se están besando, se toman de la mano, juegan. Pero si ya lo hace cualquiera de las personas de la diversidad sexual, entonces empiezan a discriminar desde entrada. ¿Me entiendes? Aunque ya se ve bastante, pero se empieza a discriminar. Que los niños, que qué va a decir la gente. Así es. Vamos a hacer una breve pausa comercial para regresar, ¿verdad?, con este importante tema, la homofobia. Si usted está pasando una situación similar, márquenos también. Aquí están nuestros especialistas que le pueden aportar en el tema. Continuamos con más de debates y soluciones ya en la recta final, la acción 10 de la mañana. Estamos hablando sobre estos jóvenes que nos cuentan, nos manifiestan una situación en la que se sintieron discriminados en una discoteca en la capital. Vamos a dar lectura rápidamente a algunos mensajes de texto. Por acá nos dicen, bueno, hay como dos o tres mensajes que nos han dicho lo mismo. Dicen, están guapos esos invitados, qué desperdicio. No sé por qué utilizan esa frase, tal vez ustedes se refieren luego de eso. Hay muchas personas ignorantes. Yo soy lesbiana y cada quien tiene que respetar la decisión de cada quien. Dicen, mi nombre es Yaoca y, pues, por cierto, la Biblia dice que el ser gay es algo malo, pero nosotros ni somos nadie para juzgar. Son personas iguales a mí que tienen sus derechos y hay que respetarlo. Buenos días, es una realidad que creyeron que estaban teniendo sexo. Lo grave es que si una pareja heterosexual, vamos a ver, no nos llamen a este número, por favor, para llamar al 22 22 7 8 0 8. Que si una pareja heterosexual tiene sexo, no le dicen nada. Otro mensaje por acá, vamos a ver, dice, un saludo a los invitados, dice, es un tema muy importante, hay que hacer eco a esas denuncias. Otro mensaje dice, yo pienso que ya es cosa de la gente. Yo voy al baño y le digo a mis amigas, a mi amiga gay, y los meto al baño, van conmigo. Bueno, deberían de preocuparse por los pedófilos, ya que ellos también visitan la disco y todos tenemos pecados y pobreza cultural. Los gays no hacen daño a nadie y tienen los mismos derechos. Bueno, muchos mensajes de texto. Tenemos una llamada, nos dicen por ahí. Aló, buenos días. Aló. Qué buena respuesta hemos tenido. 22 22 7 8 0 8. No, no tenemos llamada todavía. No, no tenemos más mensajes. Bueno, hay una cantidad, pero no va a dar chance de leerlo. Para que escuchemos a nuestra invitada. Estoy de verdad que... Hemos tenido muy buena respuesta, quién diría. O sea, estoy totalmente de acuerdo con la gente y de verdad, gracias a todas las personas que piensan, digamos, o sea, que ya abrieron sus mentes y de que ya entendieron que somos personas como ustedes, de que tenemos derecho a salir, a reír, a expresarnos. O sea, estoy súper contento, de verdad que sí. Creo que es importante mencionar que se motiva por diferentes situaciones. Entre ellas también tenemos que reconocer que algunos de nosotros y nosotras efectivamente, de repente, ¿verdad? Pueden suceder casos motivados. Sin embargo, estos son una minoría, ¿verdad? O sea, yo quisiera hacer un llamado para que la gente pierda el miedo y pongan las denuncias, se hagan visibles. Solamente en el mes de julio nosotros hemos recibido cuatro casos de denuncias de este tipo de situaciones en diferentes bares aquí en Managua. Y han sido solamente por el hecho de querer ir al baño con el amigo, pero van tres, cuatro mujeres y se meten en el cubículo y no les dicen nada. Pero si son una pareja de hombres, ahí sí, es decir, todo está encima y lo hacen además públicamente, ¿verdad? En todo el público que está presente. Y esto está vocacionado por diferentes cosas. Sí. Sí. Algo que me llamó poderosamente la atención es uno de los mensajes de que están guapos, pero que desperdicio. Y lamentablemente, aunque no se quiera visibilizar de esa forma, es una manifestación de discriminación y es micromachismo. Es decir, ese tipo de comentarios así, como de yo te respeto, pero tal cosa. Son mi amigo, pero no vengas a mi casa, por favor. Fíjate que fulano es homosexual, pero es médico. O sultano es homosexual, pero es abogado de tal cosa. Entonces, es como de que si sos parte de este grupo, de este mal llamado minoría sexual, se te permite o se te perdona la vida si cumplís con algún... Si cumplís con alguna... Rol. Con alguna cosa, con alguna característica que está socialmente aceptada. Y es importante señalar que esto genera una serie de reacciones negativas dentro del individuo. Obviamente, cada individuo va a reaccionar de diferente manera, en dependencia de su historia de vida, en dependencia de los condicionamientos sociales a los que ha sido expuesto, que de una u otra forma todos los nicaragüenses compartimos algunos. Y va a estar en dependencia también del acceso a la información que tenga, de cuán asumido está consigo mismo, de cuán asumido está con los demás. Entonces, no es la misma reacción que va a tener, por ejemplo, Devon, que es una persona, a mi criterio, muy empoderada, informada, asumida consigo misma, asumida con su familia, que es una persona que forma parte de la comunidad LGBTI, pero que no está asumida o que no está informada. Obviamente, las reacciones van a ser completamente diferentes. Sin embargo, a ambos les va a ocasionar una serie de reacciones emocionales displacenteras, tales como vergüenza, enojo, miedo, que a la larga lo que va haciendo es aislando al ser humano, desintegrandolo en el sentido de que se está apartando del resto, sintiéndose excluidos, sintiéndose fuera de la sociedad. Y hay algo muy interesante. Según los últimos datos a los que he tenido acceso, en cuanto a la tasa de adolescentes que se suicidan, en América Latina, el 30% son homosexuales. Y hay una teoría, la teoría de Durkheim, que establece que una de las causas del suicidio es no sentirse parte de, es sentirse fuera de... Como no sentirse aceptado, entonces. Exacto. Sentirse que no forma parte de un colectivo, sentir que no forma parte de un grupo. Esa es una de las raíces y una de las causas más, podríamos llamarles profundas e incisivas. Y es de lo que se encarga la sociedad, porque la sociedad es la que está discriminando, es la que está señalando, eso está bien, eso está mal, citan pasajes bíblicos, como decía Deon, citan tantas cosas, ¿verdad?, de las realidades. Pero qué tanto estamos trabajando, ¿verdad?, esa idea, porque Dios va a venir a juzgar a vivos y a muertos, estamos bien claros, ¿verdad?, por cada una de las acciones. Sí, pero, ¿sabes qué es lo más divertido? Pero la homofobia, permíteme, la homofobia no es solamente aquel que te está gritando y diciéndote. La homofobia empieza desde la forma de decir, es mi amigo, pero por favor que no te vean en el grupo conmigo. Desde ahí empieza. Son los signos, porque dicen, no, yo no soy homofóbico, yo no soy homofóbica, pero qué tanto respeto a la decisión de mi amigo, de mi amiga, de mi hermana, porque también está dentro de la familia. Vos decís que tu familia te apoya. Hay otros compañeros que han venido acá, desde ningún punto de vista hay apoyo, incluso se les dice que ellos no pueden criar a su sobrino, no pueden criar al hijo de una amiga, porque no tienen dignidad. Entonces, ¿eso se trata de dignidad o no? No, toda persona desde que nace, nace sujeta de derechos, nace con dignidad. Por eso es que se reconocen los derechos humanos y son una ley internacionalmente reconocida. Es decir, el trato con respeto, con dignidad, desde que nace la persona, tiene ese derecho, ¿verdad? De ser tratada y considerada en ese sentido. Yo quisiera hacer un comentario, y esto es muy personal, porque escuchaba tu relato y decías que estaba muy heavy esta persona que estaba tomada y que iba a tal grado de intoxicación alcohólica que iba a vomitar. O sea, como jóvenes, yo creo que un mensaje bueno que mandarían a la población, a los jóvenes, es no consumir ningún tipo de drogas o alcohol. Pero bueno, ese es un derecho que tiene cada quien, al que le gusta que lo haga. Pero desde ese punto de vista, como es un medio de comunicación muy responsable y siempre estamos luchando contra las adicciones, es importante decirle a la juventud que eso es malo. O sea, el que vos me digas que eso es heavy me parece como que es algo bueno, algo genial, y no lo considero así. Por eso es un comentario muy personal en aras de contribuir a la población, a nuestros valores y que la población, pues los jóvenes no caigan en esos vicios. Sin embargo, estamos completamente de acuerdo, respaldándolos y apoyándolos con su posición de que no se debe discriminar. Además, en el Código Penal está tipificado como un delito. Entonces, una persona que los discrimine puede ser incluso llevada a los tribunales. Para terminar yo con mi comentario, porque ya nos estamos despidiendo, muchachos, yo les digo, analizando este tema, yo decía, una persona que no tolera a la diversidad sexual se convierte como un Hitler. Tanto cuestionamos a personas tan inhumanas o fascistas que nos convertimos en ellos a veces cuando no toleramos, cuando por ser de tal identidad sexual o por ser bajo, por ser alto, por ser gordo, creemos que no tienen derecho a existir. Entonces, somos un Hitler, porque precisamente se lo distinguía a este genocida. Yo me estoy con ese comentario. Exactamente. Yo te haría un llamado a ejercer el derecho a la denuncia. No hay que silenciar los actos de discriminación homofóbica. Todo lo contrario. Solamente en la medida, como debo, que compartimos nuestras historias, nuestras vivencias personales, es que va creciendo el entendimiento en la sociedad de esta situación, ¿verdad? Y es así que la podemos superar. Hay que denunciar. ¿Debo? Pues, yo te iba a hacer un comentario, o sea, sobre que es súper divertido que las personas que te tachan con la Biblia, digamos que, vos sabes que bien, la puedes usar a tu beneficio o en tu contra. Entonces, alguien puede decir, él es gay, malo, infierno, pero yo se las pego a mi mujer con otra, soy adultero, pero pues no sé, ¿verdad? Como que Dios me... Dios, tengo un 5% menos de posibilidad de irme al infierno. Eso es totalmente falso. O sea, te lo digo porque yo vengo de una familia religiosa, pero que me respeta, donde claramente también, si leen la Biblia, dicen que no hay pecado grande ni pecado pequeño. Desde mentir hasta matar es un pecado. Aquí nadie se salva de nada. Entonces, yo creo que lo ideal para todo sería respetar el derecho a los demás, hacer como quieren ser y pues que nadie se meta con nadie. Mira, yo creo que mientras no te metas con la paz y digamos con la tranquilidad de la otra persona, todo va a estar bien. Bueno, y la responsabilidad que en lo personal también creo que no solo es responsabilidad de dar un ejemplo a la diversidad sexual, sino de todo en general, heterosexuales, bisexuales, todo. Debemos darles de jóvenes un ejemplo a los demás jóvenes, ¿verdad? Para no caer en vicio, en ningún tipo de situaciones difíciles, ¿verdad? Todos tenemos responsabilidad, somos la que nos brindé en cuanto a eso. Bien, a la población LGBTI, que yo por lo general siempre la categorizo en dos partes. Las personas que están empoderadas y que están informadas, normalícenlo, normalicen su vivencia y su expresión, normalicemos la vivencia y la expresión de la sexualidad. Si se tiene pareja, si se tiene novio o novia, salir con esta persona agarrada de la mano, expresar el afecto sin temor. Lo otro es que siempre hay que estar informándose. Otra estrategia de autodefensa, tanto individual como colectiva, es formar grupos, formar grupos de apoyo. No es lo mismo ir solo a un espacio de recreación que ir con un grupo de cinco personas, ¿sí? Que te van a apoyar y que se van a apoyar en conjunto ante una situación de discriminación o de violencia. Sí. y bien, a nivel individual siempre trabajar en los propios procesos para que si no se está empoderado ahorita, si no se está asumido ahorita, en algún momento hacerlo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. los saludos que tenías de hoy rápidamente. Pues saludos a toda la banda de Facebook que estaban pendientes, a una prima que está sintonizando desde Estados Unidos, Genesis Prado, a mi mamá, a mi amigo y a todas las personas que están viendo el programa, de verdad que gracias y pues espero que digamos que sigamos abriendo mente y que la gente se siga interesando más en este tipo de temas para así cambiar y ser una Nicaragua mejor. Muchas gracias. Y a los jóvenes también el mensaje que orientaba Xochitl, ¿verdad? Para tratar de dar un buen ejemplo. No pasarse de copas. Controlarse, por supuesto que controlarse. Yo no, yo no lo digo como que ah, que toani, pero o sea, sí, o sea, pues se puso bien mal y... Y esperemos que no pase mal, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias muchachos por habernos acompañado, gracias por compartir también sus experiencias. Nos vamos, Xochitl. Feliz día, bendiciones.